Sí, sí, sí. Hicimos un poco de rescate juntos. ¿Trees algún talismán de la buena suerte para esta noche? No, no tengo nada. ¿Y cómo te preparaste? ¿Quién estás usando hoy día? Es una... un estudio de Elisa. Sí, y si te ganas el trofeo, ¿dónde va a ser la parranda? No sé. Muchas gracias. Sí, sí, sí. ¿Tú piensas el trofeo? Sí, sí.